¿Qué significa la jubilación digna? Porque lo único que hicieron durante todos estos treinta y pico de meses fue palos contra los jubilados, desde el vamos dijeron que nosotros no deberíamos estar y creo que fue culpa nuestra, alguien les explicó a los jubilados que no era necesario que votaran, que con la edad que tenían no había necesidad de votar y regalaron nuestro voto, nos regalaron votos. Es necesario, espiritualmente, tenemos que visibilizarnos, somos muchos jubilados. Entonces, bueno, estamos acá ahora y esta tarde esperamos a todos en el kilómetro cero. Vamos a expresar nuestras intenciones, ¿no es cierto? Nuestras intenciones de una jubilación digna, de los remedios de PAMI, de volver a tener una vida digna que el jubileo nos había otorgado, una primavera que tal vez muchos jubilados no supieron ver.